Fue en las fiestas de andos y ya donde surgió esa chispa que llaman el amor. Pero en fiestas de Peralta ese amor verdadero ya se consorrió. Para mi es fácil, mi forma de ser, con ella no ha resultado fácil, llevamos nueve años y somos inseparables, a día de hoy somos inseparables a día de hoy. Yo pienso que, a ver, Lorena y yo, pues pienso que sí que nos teníamos que encontrar porque al final hemos sido dos personas que hemos congeniado muy bien y sí, sí, no, a ver, y es que cuando estábamos juntos estábamos muy a gusto. Muy a gusto y al final cuando con una persona estás hablando, hablando y hablando y se te pasa el tiempo que dices ya nos tenemos que ir, pues es por algo, pienso yo. Yo siempre he soñado con mi vestido de novia en la iglesia, sí, siempre he querido ese momento. De hecho, yo soy de siempre loca por los vestidos de novia, los catálogos a mí me encantan, por los vestidos de novia, sí, siempre lo he soñado. Pues yo creo que nos compenetramos muy bien y es muy tranquilo, se lleva muy bien con la gente, que sea tranquilo, que me sepa llevar también, que agradezco mucho y que está siempre súper atento conmigo, súper, siempre muy atento. Y ella me hace feliz a mí y yo pienso que yo sí que la hago feliz a ella, porque si no, ella no hubiera dado este paso, que es un paso importante en su vida. Si el destino quiso encontrarnos, pues también se puede creer en él. Queridos amigos, hoy 6 de octubre de 2018, en esta iglesia de San Juan Evangelista de Peralta, José Mari y Lorena se van a prometer no cualquier tipo de amor, sino como dice la canción, amor eterno. Lorena, recibe esta alianza el señal de mi amor y fidelidad a ti. José Mari, recibe esta alianza el señal de mi amor y fidelidad a ti. Queridos José Mari y Lorena, nuestros deseos de amarnos y respetarnos hasta el final puedan hacerse realidad, para que aspiremos no a la felicidad temporal de esta vida que pasa, sino a la felicidad eterna. Queridos José Mari y Lorena Queridos José Mari y Lorena, nuestros deseos de amarnos y respetarnos hasta el final. Y así fue pasando el tiempo hasta que llegó el beso que se hizo esperar. Fue en las fiestas ya, dos y ya, donde surgió esa chispa, quería un par de amor. Pero en fiestas de Peralta, ese amor verdadero ya se voltó.